Esta es una obra que abarca una totalidad de 200 lotes, que son 200 familias próximas a radicarse en la zona. También está alindante a lo que vendría a ser la segunda etapa del barrio Bicentenario 3, donde también tenemos 200 familias más en las cuales estamos trabajando. Es una obra que se logra gracias al compromiso de los vecinos y al gobierno provincial para poder trabajar en los diferentes barrios en la modalidad de trabajo en conjunto, donde cada uno aporta su granito de arena como para poder llevarlas adelante. Es una obra que también tiene un arrastre de planificación de hace 3 años, que son las obras que se hicieron en el Bicentenario 2, que fueron las que posibilitaron, nos dieron la posibilidad. Para ellos que hace, no hace mucho, hace aproximadamente 2 años y medio atrás, pensaban que este era un sueño irrealizable, pero fue un sueño que hoy se concreta y que tiene que ver con la gestión, con la gestión del compromiso de lo que se lleva adelante en las políticas de Estado en la provincia de Santa Cruz.